¿Cómo va? Gemail Gemail.com O sea, Zuluaga C O sea, sin la E, eh Zuluagak Vale, hasta luego la vida ¿Cómo va? Mesdames, Mesdames, Messieurs, Les écoles, bonjour, Bienvenue les méniores MRIV Pour cette deuxième journée De la 17ème Coupe du Monde Vous allez voir maintenant Et le parti de la semaine Ahora un parti de la stratification En main du deux à deux En mano pareja Un maillot pour le Venezuela En camiseta roja Para el Venezuela Delantero Y la suivante Miquel Miral Muy buenos días Comenzamos la segunda jornada De la quinta Coupe du Monde De Ebris Con el partido de mano pareja Entre Venezuela y México En estos momentos Está procediendo A presentar A los pelotaris Les habla Carlos Zuluaga Y junto a mí Está Gela Raiza Secretario General De la Federación Internacional De Pelota Vasca Muy buenos días Muy buenos días Y todos los que nos siguen Desde internet Como dice Carlos Continuamos esta Coupe du Monde Este segundo día Y un primer partido Con un claro favorito Como es México Pero al final Siempre hay que esperar Al partido Para ver cómo se desarrolla Bueno Bueno Por parte de Venezuela Van a participar Como delantero Miclos Vidal Y zaguero Carlos Salina Y por parte de México Jugará de delantero Jorge Alberto Alcántara Y de zaguero Orlando Díaz Todo preparado El juez Guillentieri Efectúa el saque Sacará México La reciente jornada De la Coupe du Monde Mantenan La partida Menü De purde Le vi Por México Recordamos que La Copa del Mundo Se está celebrando En la modalidad De sets Se jugarán Dos sets A diez Tantos Cada uno Si lógicamente Uno de los dos equipos Consigue Los dos sets Ganará el partido Y si no Como ocurrió ayer En España Francia De mano individual Se dilucirá Un tercer set A cinco tantos El primer partido En el segundo día Entre México Y Venezuela Han Manoparejas Se llama Han Coppel El Real favorito Es México 0-1 Ha fallado The first point For Venezuela 0-1 México Decíamos Ha fallado Jorge Alcántara Que va a ser El El Zaguero Habíamos anunciado Al revés Pero Jorge Alcántara Está en las posiciones De Zaga 0-2 Venezuela Por delante Con lo cual Ya se produce Una pequeña Sorpresa Ha sacado Muy bien Miclos Vidal Ha ido con la pelota El Fuerte Delantero Venezolano La pelota Botan en el seis Resta El cerrado Mexicano Fuera Falta 0-3 Tercer Tanto Para los Sudamericanos El resto De la delegación Venezolana Pues aplaude Y da ánimos A estos dos Pelotaris Que bueno Que partían Como Como Los no Favoritos De este Encuentro Botan en el seis Y medio Resta De Zurda Ahí va Orlando Díaz De Sotamano Atrás A Vidal Zurdazo De Alcántara Orlando Díaz Que sale Un dos pares De salto La baja Vidal Izquierda De Orlando Dos pares Paredes De izquierda Se tira En el ancho El delantero Venezolano Arriba El colchón superior 1-3 Tanto de México Pero De momento Diferencia Para Venezuela En este primer set Le premier One Por México The first point Por México Ahí va Orlando Díaz Volea Resto de aire Pelotazo Atrás De Alcántara 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 Entra En juego El zaguero Carlos Salinas Venezolano Otra vez Izquierda Jorge Alcántara Muy bien Con la zurda Vidal Dos paredes Que se queda En dejada Tanto para México Dos Tanto para México El segundo Point For México Dale Dos Saque muy largo Que hace que Carlos Salinas Reste con la derecha Muy bien El resto El zaguero venezolano Zurdazo de Alcántara Vuelve de izquierda El zaguero mexicano Carlos Salinas Hace botar La pelota En el cuatro Intercambio De pelotazos Muy bonitos Y Entra Miclos Vidal La baja Pelotazo Atrás De Carlos Salinas Jorge Alcántara Que responde Gancho de izquierda Ahí Se queda Medio Camino Después de esa Bonita El delantero Venezolano Empate A tres Egalité Puctú Three Points For Mexico Three Points For Venezuela Poco a poco Se van Poblando Ahora Ahora en este Dos paredes Ya México Por delante Primera vez en el partido Que se pone México Por delante Tanto de saque Primer tanto de saque Del partido Que lo ha logrado El delantero Mexicano Orlando Díaz Toma carrería La bota Muy adelante Resto de aire de volea De Miclos Vidal Pero que no ha logrado Llevar Ah bueno Tres Seis Para México De Puedes De Por Mexico Alcántara, Carlos Salinas, de nuevo el zaguero mexicano. Entra en juego el delantero Orlando Díaz, la baja, bien ha respondido de izquierda ahora, Sotamano, nuevo Sotamano derecha que se le va afuera, alzaguero venezolano, 7-3 para México. 7 para México, 3 para Venezuela. Esta es una situación normal, porque al principio Venezuela venía, pero ahora México... ...saque largo de Orlando Díaz, se arriba a la pelota de izquierda, tanto de saque no ha podido llevar... ...el joven pelotari venezolano, 8-3. ... Dos paredes y tanto de Orlando Díaz, muy bonito el tanto. Tres, nueve para México, 9 para México, 3 para Venezuela. The last service for México. Pero saque largo nuevamente. Juego y set para México, 3-10, 1-0 en este primer partido de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Bribe, en el que están jugando a parejas, hermano, parejas. El primer partido de esta modalidad, vence México, 10-3 en el primer set, 1-0 en el parcial del partido. Ahora habrá dos minutos de descanso, donde los entrenadores aleccionarán a sus pupilos. Ahí vemos al Che y al Pipa, el entrenador. El entrenador, bueno, pues como preguntan los consejos a sus pelotaris. Le premier set to México, the first set for México. El primer set primosa, a... ...debrino, bueno, pues desde ese cuadro. Lo único partido de la Copa del Mundo de Briel es un bombo, que es un bombo, que es un bombo y va a ir hacia arriba. Y a punto de instalación, y a la idea de formación, la front es siempre. Todavía no está ha sido ya calor en este frontón de Bribe, pero podemos decir que ayer a la tarde pasamos muchísimo para esta época del año en la que estamos y algunos pelotarios lo acusaron. Estuvimos aquí con Toni Huarte, que estuvo comentando el partido de España-Francia de mar individual y él previamente había inaugurado este campeonato y nos comentó que la cancha se notaba bastante calor. Y luego otra característica de esta cancha de Bribe Ángel es que el suelo es bastante rápido y tira y eso puede afectar al juego o ser el juego más espectacular. Efectivamente, la cancha es una buena cancha para la práctica de la pelota. El suelo es rápido, son rápidos suelos como el de Labrid, por ejemplo, lo que hace que sea favorable para los jugadores de mayor calidad o de mayor potencia, que los golpes corren más y el jugador que no está tan acostumbrado a estas superficies como suelo ocurrir a veces en países de América en que son frontones descubiertos y el suelo es más áspero, pues acusan sobremanera la rapidez del suelo y a veces se les monta la pelota. Hay que reseñar también que, como es habitual en los jugadores mexicanos, tienen unas cualidades especiales para bajar la pelota al choco, hacer dos paredes, es decir, jugadas no de potencia sino más de habilidad como está demostrando el delantero Orlando Díaz. Así es, así es, estamos viendo una manera distinta de jugar a pelota a mano, también mucho sota a mano y demás, que bueno, pues es interesante para los que estamos acostumbrados a ver otro tipo de pelota. Ahí va Carlos Salinas de izquierda, el zaguero venezolano y comienza este segundo set con tanto para México. Ahora, en el segundo set, el primer punto para México. El segundo set ha comenzado, el primer punto para México. Resta de sotamano, Miklos Vidal. Arma el brazo Jorge Alcántara, atrasa mucho la pelota. Vuelve a votar en el seis, devuelve Carlos Salinas, entra en juego otra vez lo que ha comentado Ángel, ha bajado la pelota, dejada al ancho de Orlando Díaz. Un punto muy hermoso para Orlando Díaz y el jugador Joan Avant. Ahí va Orlando. Vota en el cinco y medio, resta Carlos Salinas. A tierra de nadie, muy bien jugado ahora Carlos Orlando Díaz. Ha visto que Miklos Vidal se iba al ancho y el otro se quedaba sobre el cuatro y ha tirado perfectamente la pelota del juego. 0-3 para México en este segundo set. Ahí va Orlando Díaz, resta de sotamano, Miklos Vidal, entra Jorge Alcántara, muy bien extendiendo el brazo de la zurda. Carlos Salinas, Jorge Alcántara, a buena Miklos Vidal, abre. Ha querido ahí forzar un poco lo que es la jugada de la cherole. Era un golpe difícil que no le ha salido. 1-3, tanto para Venezuela, pero por delante México. El primer punto para Venezuela en el segundo set. Saque largo de Miklos Vidal, resta Jorge Alcántara. La pone a la izquierda Miklos Vidal y tanto para Venezuela. 2-3. Venezuela 2, México 3. 2 por Venezuela, México 3. 2 por Venezuela, México 3. Ahí va Miklos Vidal. Vota en el 5. De izquierda Jorge Alcántara con voltereta. De izquierda Miklos Vidal también. Orlando Díaz entra en juego, que está intentando abrir al ancho mucho la pelota. Sotamano de izquierda, que no puede llevar a buena Carlos Salinas. 2-4 para México en este segundo set. De ganar este segundo set, como decimos, la victoria será para México. Los tres puntos que se otorgan en esta primera fase de clasificación. Recordemos que en mano parejas, además de México y de Venezuela, también están en el mismo grupo Francia y España. Ahí va Jorge Alcántara de derecha, también bajando muy bien. Ha visto que estaba el delantero metido en la pared izquierda y ha abierto con calidad la pelota. 2-5 para México. México 5, Venezuela 2. México 5, Venezuela 2. Orlando Díaz atrasando mucho la pelota. Resto de volea, que no lleva buena Miklos. 2-2-6. Yo creo que vamos a ver en bribe, sobre todo en mano, como los pelotaris van a poner la pelota entre el 6 y medio y el 7. Porque hace que casi se meta en el rebote la pelota. Resta Carlos Salinas bien. Ahí va Jorge Alcántara. Gran pelotazo, que bota en el 5 y medio. De nuevo el fagero mexicano. Entra en juego Miklos Vidal. Jorge Alcántara. Zurdazo de Jorge Alcántara. Responde que no se ha ido de derecha, que se le abre un poco. Intenta entrar y dejar de Sotamano Orlando Díaz, pero no puede. Falla. 3-6. Tanto para Venezuela, pero por delante México. El más largo punto en este segundo set. El ganador en este punto es Venezuela. Ahora Venezuela 3, México 6. Ahí va Miklos Vidal. A la red superior en el tanto de saque para Venezuela. 4-6. Se anima, anima el técnico cubano por Venezuela a sus púbilos. Carrería de Vidal. Pelotazo a la argolenta de Sotamano Orlando Díaz. Ahí tiene oportunidad del gancho, pero se le queda medio camino. Carlos Salinas. Baja la pelota muy bien. Cortando perfectamente Orlando Díaz. Gran tanto. 4-7 para México. Orlando Díaz, el jugador para México. México es un jugador muy buen jugador. Muy skillful. Nos invaden los chiquillos aquí ahora. A la chapa tanto de México. De saque. 4-8. México 8, Venezuela 4. México 8, Venezuela 4. A dos tantos de conseguir el partido y los puntos para México en esta modalidad de mano parejas. Orlando Díaz amaga. Jorge Alcántara atrasa. Muy bien la pelota. Bota en el 5 y medio. Carlos Salinas responde como puede. Arrimada la pelota. Carlos Salinas. Entra de aire. Muy bien de volea ahora Vidal. La vuelve a bajar Orlando Díaz. Bonito tanto el que estamos viendo ahora. Muy bien Vidal. Atrás a la pelota Carlos Salinas. De izquierda. Jorge Alcántara. Gancho que responde mal Orlando Díaz. Tanto para Venezuela. 5-8. Centro para Venezuela. With Pumexic. Tam. Now there is a rest for two minutes. Tiempo ha muerto. Y aprovecha el speaker para saludar a los escolares que se han acercado por la mañana al frontón de Bribe. Para lograr este... Estos dos partidos que se han disputado. Raúl Pipa por parte de Venezuela aconseja a los pelotarios venezolanos. Y el mítico Che hace lo propio con sus pelotarios Orlando Díaz y Jorge Alcántara. Los jueces ya llaman a los pelotarios. Han pasado los dos minutos. Es una norma que se sigue bastante estricta para que el desarrollo y que el juego sea lo más fluido. Y los tiempos muertos pues no sean demasiado largos. Y los tiempos muertos. Y los tiempos muertos. Y los tiempos muertos. Y los tiempos muertos. Sacará Venezuela. Venezuela. Venezuela service. Ahí va Vidal. Jorge Alcántara. Jorge Alcántara. De izquierda. Abre. Responde Orlando Díaz. No se ponen de acuerdo. Él ha salido en dos paredes. Que dudoso. Posible de segundo bote. Y Carlos Alcántara acaba fallando ahí de izquierda en un tanto que como decimos, bueno, por lo menos ha sido un cuantos dudoso. 5-9. There has been a doubt in the second boot on the ground, but now the last service for Mexico in the second set. Ahí va Orlando Díaz en el último saque de este set, que puede ser el último del partido. Carlos Salinas, victoria para México. Segundo, segundo set, 5-10 para México. Victoria, como decimos en este pack, en este evento de operación, tres puntos para México en la fase de clasificación. La victoria para México en este match. La victoria para México en este match. Gracias.